¡Suscríbete al canal! Para que nos cuente los detalles. Muy buenos días y gracias por estos minutos. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad. Estamos comenzando a partir de las 10 un conjunto de actividades que se van a desarrollar durante todo el día hasta las 18 horas. Bueno, van a haber desde talleres de cocina Uruguay, talleres de la Policlínica Móvil de la Intendencia, prevención de caídas, estudios también vamos a poder tener en la Policlínica Móvil de la Intendencia. Después, bueno, van a haber tipo de actividades culturales, deportivas, o sea que durante toda la jornada de 10 a 18, los que se acerquen a la Intendencia van a tener la posibilidad de acceder a un conjunto de actividades. Y cerramos a partir de las 16.30, 17 con una gran milonga. Así que, bueno, todos invitados a participar de esto, que bueno, es una actividad central dentro del marco del mes de las personas mayores. Que además, te cuento que vamos a tener otras actividades durante el mes. Va a haber un ciclo de cine que va a estar del 14 al 17 de octubre. Este ciclo de cine que tiene que ver con, bueno, con esto de Chinas Zorrillas, distintas películas se van a ofrecer en este ciclo de cine. El 18 vamos a tener un seminario internacional con la ciudad de Rosario, hablando de buenas prácticas en materia de envejecimiento y vejez. Y bueno, un conjunto de actividades que vamos a estar realizando en este marco. Recordamos entonces también que la entrada es gratuita. Pueden venir directamente, participar de todas estas actividades, incluso de la atención que se brinda en Policlínica. Exactamente, absolutamente gratuito. No solamente las actividades que hoy se desarrollan acá, la Intendencia y la Secretaría en particular tienen un conjunto de actividades que se desarrollan durante todo el año. Distinto tipo de talleres, ya sea educación física, literatura, teatro, canto, murga. Bueno, de todo, hay en los distintos barrios de Montevideo, la Intendencia tiene una propuesta para las personas mayores. Así que los invitamos que se acerquen, que averigüen la página de la Intendencia o la Secretaría y bueno, a participar. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Era Leonel Molinelli, justamente el director de todos los programas que tienen que ver con el adulto mayor de la Intendencia. Reiteramos, estamos en pleno armado. A las 10 de la mañana comienzan las actividades, continúan por lo menos hasta las 18 horas. El milongazo que va a ser sobre las 16, 16.30. Todos invitados y pueden acercarse con tiempo aquí a la explanada de la Intendencia. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!